Amigos, Infinix es una marca que sigue evolucionando y sacando al mercado productos de calidad, así como este teléfono que tengo aquí en mis manos. Se trata del Infinix 05G, un teléfono que se destaca por tener un potente procesador gamer, además tiene una cámara que tiene un son de hasta 30X. Amigos, antes de entrar con las características del Infinix 05G, vamos pues a ver su respetivo unboxing para ver qué trae esta cajita. Bueno, de entrada se destaca que la caja es muy premium, vean que viene así en forma de holograma y pues con la luz vemos que se ve un efecto como si cambiara de color, una caja muy premium. Ahora voy a quitar esta tapa de acá para que comencemos a mirar qué tiene acá adentro este teléfono, dejo esta cajita por acá y vemos que aquí está el teléfono Infinix. Ahora retiro pues el teléfono de acá, vemos acá esta subpestaña y acá vamos a encontrar documentos, dejémoslo también por acá. Retiremos esta cubierta de acá, aquí hay una pestaña, lo retiro así y ahora vemos que dentro de la caja encontramos pues el cable de datos, que este cable es USB-C y acá encontramos el cargador del teléfono. Bueno, vemos que esta cubierta que estaba acá, acá tiene como una abertura y aquí vamos a encontrar un dólar que es el dólar de garantía, el ganchito para meterla sin cargador que está acá en esta bolsita y aquí encontramos pues más documentos y la carcasa de goma para proteger el teléfono. Esto es todo lo que trae el Infinix, así que voy a sacar este 05, 05G que tenemos acá y lo voy retirando así y ahora sí conozcamos esta bestia. Vean qué diseño tan atractivo. La línea 0 de Infinix se destaca por integrar teléfonos potentes de buen rendimiento y ese es el caso de este 05G, un teléfono ideal para la gente que quiere jugar. Y es que este teléfono viene potencializado con un procesador, el cual es el Dimensity 905G firmado por Mediatek. Con este moderno procesador de 6 nanómetros no vas a tener ninguna dificultad para realizar cualquier actividad en este teléfono, ya sea por ejemplo ejecutar la multitarea, ejecutar aplicaciones, hacer cualquier cosa. Incluso si vas a jugar vas a tener un rendimiento óptimo y pues ese gran rendimiento que tiene este teléfono lo estás notando ahora mismo porque estoy jugando, hay un juego y estás viendo que en ningún momento el juego se queda pegado, no hay lag, no hay delay, ves que todo corre fluido. Así que en cuanto a juegos, levantar juegos, aplicaciones, hacer cualquier actividad, en este teléfono no vas a tener ningún problema porque el teléfono va a funcionar muy bien, no se va a quedar pegado. Además el teléfono es bastante rápido. Su buen procesador está complementado con una memoria RAM de 8 GB y una memoria de almacenamiento de 128 GB para que puedas almacenar tanto juegos y aplicaciones que tú desees. Otro punto a destacar del 05G es su grupo de cámaras que encontramos acá en la parte de atrás. Además, como estamos observando el teléfono cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles, seguido de una cámara de 13 megapíxeles. Esta cámara integra un zoom óptico. También contamos con una cámara de 2 megapíxeles y si observamos bien el rectángulo donde viene el sistema de cámaras, vemos que tiene 4 LED flashs, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Todo este sistema de cámaras hacen que tus fotografías tengan mucha calidad, tanto de día como de noche. Además, el software de la cámara tiene muchos modos para que tu creatividad duele a la hora de tomar fotografía. Y pues para que ustedes sean testigos de la calidad a la hora de fotografiar con este teléfono, pues aquí estoy mostrando algunas fotos que tomé con este dispositivo y la verdad que son fotos muy buenas, muy bien tomadas. Ahora, un punto muy destacable es que a la hora de la grabación de videos vas a poder experimentar resoluciones, por ejemplo, Full HD a 30 FPS o Full HD a 60 FPS. También el teléfono te da la capacidad de grabar videos 4K a 30 FPS. Este teléfono también cuenta con una cámara frontal de 16 megapíxeles que toma excelentes fotografías, además tiene integrado doble LED flash. Ahora seguimos con el apartado de la pantalla de este Infinix 05G y pues puedo convencer de que es una pantalla de 6,78 pulgadas, una pantalla donde todo se ve agradable, todo se ve muy bien, los colores con un buen equilibrio. Donde esa pantalla hubiera sido Super AMOLED, la verdad que Infinix la saca del estadio, pero igual tenemos una pantalla Full HD+, cuya taza de refresco es de 120 Hz, o sea, una pantalla que está diseñada para que a la hora de tocar todo sea muy rápido. Es ideal para jugar porque la pantalla responde muy bien al tacto de los dedos. En cuanto a diseño, pues tenemos un teléfono que se ve muy bien, un diseño unicurvo, podemos mirar acá en la parte de atrás que a la hora de llegar al sistema de cámaras vamos viendo como unas curvaturas, un relieve y la verdad que esto lo hace ver muy elegante. Este diseño distribuye los puertos del teléfono de la siguiente manera, en la parte de abajo vamos a encontrar un USB tipo C que es para conectar el cable de datos o el cargador y encontramos un YAT para auriculares, también acá en esta parte encontramos el parlante del teléfono. En la parte derecha encontramos botón de subida y bajada de volumen, también encontramos el botón de encendido o apagado del teléfono que es el mismo de bloquear o desbloquear el dispositivo. Y listo, esa es toda la distribución que tiene este teléfono, acá en la pantalla, en la parte superior vamos a encontrar pues su cámara frontal o cámara selfie. Como es un teléfono potente creado también pues para los videojuegos, tiene una batería bastante grande que es de 5000 mAh, además cuenta con carga rápida de 33W. Y en cuanto a software tenemos un teléfono muy optimizado, que responde muy bien, muy rápido, no se pega, funciona la verdad, todo muy bien a la hora de hacer cada transición de pantalla. Este teléfono cuenta con la versión de XOS 10, que está basada en Android 11. Así que en cuanto a software, en cuanto a ejecución de aplicaciones, en cuanto a velocidad a la hora de respuesta de la pantalla, de las carpetas, de los grupos, no vas a tener ningún problema porque todo corre de maravilla. Y pues amigos, esas son las características más destacables de este teléfono, el Infinix 05G. Un teléfono brutal para jugar, un teléfono que tiene muy buena cámara y un teléfono la verdad que está bien optimizado para hacer cualquier cosa. Y bueno amigos, si el video te gustó, recuerda darle like, compartirlo y recuerda comentar a ver qué tal te parece este teléfono de Infinix. Este es Infinix 05G, estoy Happy Tech, hasta la próxima.